¿Dónde comprar ropa tallas grandes? ¿Tallas extras? ¿Tallas plus? Bienvenido amigo o amiga al canal de MaxiGym. Este vídeo pretende dar solución al problema que encuentras al comprar tu ropa en tallas especiales, grandes o plus size. Sabido es que comprar prendas de vestir en tallas plus resulta un calvario para las personas de contextura gruesa, dicho en lenguaje común, las personas gorditas. En primer lugar, encontrar una tienda especializada en moda tallas extras XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL no es nada fácil. Luego, si lo has encontrado, el siguiente problema es probártelos en condiciones incómodas y que tanto la talla, corte, diseño, colores sean de tu agrado. Si este es tu caso, no te preocupes. A partir de hoy, este problema será cosa del pasado. Te presento el producto estrella de MaxiGym, los pantalones tipo jean en tallas plus o extras, los cuales podrás comprarlos desde la comodidad de tu casa a tu gusto y paciencia. Mira todo el video para que te pongas al tanto de nuestra línea de pantalones en tallas plus. ¿A qué nos referimos con eso de tallas plus, tallas extras, tallas especiales? La mejor manera de explicarte es detallando cada una de estas tallas con su respectiva medida de cintura. Es muy importante que domines estas medidas y verifiques la tuya. Sin duda, te será muy útil a la hora de encontrar tus pantalones. Previamente, debemos hacerte conocer que las tallas estándar internacionales para pantalones dependen de la medida del contorno de cintura en pulgadas. Para este efecto, es conveniente que te familiarices con la cinta métrica que viene en pulgadas. Te resultará mucho más fácil y exacto. Si prefieres usar centímetros, debes realizar conversiones, tomando en cuenta que cada pulgada tiene 2.54 centímetros. Como la talla estándar se basa en las pulgadas, cada nueva pulgada en el contorno de cintura representa una nueva talla. Por ejemplo, la talla 40 tiene 40 pulgadas de contorno de cintura. La talla 42 es de 42 pulgadas. La talla 44 tiene 44 pulgadas. Sin embargo, como en Latinoamérica, estamos más familiarizados en el centímetro. Para este vídeo, hemos convertido las pulgadas a centímetros, aplicando redondeos. Pon atención, una de las siguientes tallas es la tuya. Empecemos con los pantalones de mujer rellenita, desde la talla 20 hasta la 34. Esta talla 20 tiene 102 centímetros de contorno de cintura. La talla 22 tiene 107 centímetros de contorno de cintura. La talla 24 con sus 112 centímetros de contorno de cintura. La talla 26 tiene 117 centímetros. La talla 28 es de 122 centímetros. La talla 30 tiene 127 centímetros. centímetros, la talla 32 con 132 centímetros de contorno de cintura y la talla 34 tiene 137 centímetros de contorno de cintura. Vamos con las tallas plus para hombres gorditos, desde la 40 hasta la 56. La talla 40 tiene 102 centímetros de contorno de cintura, la talla 42 es de 107 centímetros de contorno de cintura, la talla 44 con sus 112 centímetros, la talla 46 tiene 117 centímetros, la talla 48 con 122 centímetros, la talla 50 es de 127 centímetros de contorno de cintura, la talla 52 tiene 132 centímetros, la talla 54 tendría 137 centímetros y la talla 56 con sus 142 centímetros de contorno de cintura. Las tallas continúan, sin embargo resulta ser suficiente para esta ilustración. En algunas regiones es utilizado el sistema de talla en letras, si quieres ver cuáles son las equivalencias, entra a la tarjeta de arriba o revisa en la descripción. Te invitamos a visitar el canal Maxi Jean, especialista en toda la gama de tallas y medidas de pantalones. Maxi Jean es la marca de pantalones tallas plus para damas y caballeros de latinoamérica. Los pantalones tallas grandes de Maxi Jean son confeccionados con materiales de la mejor calidad, tanto en tela, hilos, cierres y botones. Los colores son azulados con sus diferentes tonalidades, pre lavados y fijados, por lo que no se destiñen al momento de lavarlos. El diseño de los jeans de mujer son de tela stretch, unos en corte clásico con cintura alta, basta recta de un solo botón, otros en modelo moderno, telas stretch elástica que se adapten y amolden a tu figura. Los pantalones para hombres gorditos son confeccionados en modelo clásico de tela rígida con basta ligeramente ancha. Así también el modelo semitubo confeccionado en tela stretch elástica en las tallas y medidas ya indicadas. Para mejor guía visita nuestra web maxijin.com y en el menú superior encontrará las tallas con sus respectivas medidas tanto de damas como de caballeros. Pronto habilitaremos nuestra tienda en línea. Para atención personalizada estamos en Quito, Ecuador. Hacemos envío a cualquier lugar del país y fuera de él. Si consideras que este tema es de utilidad dale me gusta, suscríbete y comparte. Podría ser de mucha ayuda para otras personas de Contexturas Plus. Hasta pronto amigos.